Carlos Fernández López, de 76 años, en Ixtapalapa. Yo sí felicito de corazón al hombre que mató a las cuatro ratas. A mi hija la han asaltado varias veces. Le han quitado su quincena. Ella nos mantiene a sus padres y a un hijo. Hemos pasado quincenas tronándonos los dedos, viendo a ver qué comemos por estas ratas infelices. Señor Vengador, le mando un fuerte abrazo. Y ojalá yo le pudiera ayudar en algo si es que algún día se le ofrece. Alfonso Herrera González, 68 años, de Cuauhtitlán, Ixtali. Yo, como ciudadano, doy mi apoyo total, decidido, completo, a esa persona que acabó con cuatro sinvergüenzas. Delincuentes que nos ponen en riesgo a todos, gracias a que otros sinvergüenzas, como los legisladores, no aplican la pena de muerte a delincuentes. Porque les es la única forma en que este país se va a enderezar. Ahí está el fenómeno. Ya surgió el apoyo a quien ejecuta. Y es que ahí te demuestra que es un gobierno en todos los niveles que ha sido incapaz de sensibilizarse de lo que está viviendo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el gobierno al final tiene o sus guaruras, o tiene sus sistemas de seguridad, o los protegen mucho, y muy rara vez ves algo como lo que vive la sociedad. Y entonces estamos cayendo en el lado donde no tendríamos que caer por esa falta de empatía de las autoridades con respecto a la gente. Es una falta de empatía terrible, y sí dicen y hacen, y el discurso y la retórica, pero ahí está. Ese es el sentir del día a día de los ciudadanos. El gobernador del Estado de México debió haber salido. Señores, esto no puede repetirse. Vamos a eliminar el robo en las vías públicas y en el transporte público, y vamos a echar adelante un programa de vigilancia permanente en postas a lo largo de las carreteras. Ya se intentó. Se incluso pensó en botones de pánico para evitar violaciones y asaltos. No superó el problema. Es que se entiende, pero no se justifica. Se entiende completamente por qué el hombre actuó, qué bien que actuó todo, pero no se puede justificar este hecho. Pero mientras no cambiemos nuestra empatía por los vengadores anónimos, por el odio hacia los diputados, hacia los legisladores, hacia el mismo gobernador, mientras en la calle no lo insulten y no lo ataquen como atacarían a un delincuente, no vamos a cambiar. Me estoy acordando de los sistemas que han puesto para contrarrestar los asaltos. Hubo el metodo cinturón de seguridad, que era precisamente en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México, que iban a revisar. Han revisado mochilas y bolsas a los que se suben a ciertos transportes para ver que no lleven armas. Han subido a dos elementos de la policía en algunas rutas, también para evitar los asaltos, pero no ha funcionado nada. Hola, una señora de 79 años de Xochimilco. El 5 de octubre, en anillo de circunvalación y mixcalco, entre 2 y 3 de la tarde, tres rateros se acercaron para quitarle a mi hija de 60 años una esclava que traía. Como no se la podían soltar, le dieron una cachetada a mi hija. Esto me dio mucho coraje. Agarré mi bastón y les di unos bastonazos con todo el coraje que traía. A mí no me dio miedo, a mi hija sí. Afortunadamente, no nos quitaron tres bolsas de cosas que habíamos comprado. ¿Qué edad tiene esta víctima? 79 años. Es la reacción automática de indignación. No, y de proteger la vida de la hija. Lo cargamos ayer. No, porque se la jugó y la puso en riesgo. Sí, pero no actuó hasta que tocaron a su hija. ¿Cómo se llama esto? Es un instinto irresistible. Es instinto. Solo está cuando no tienes mamá. Y la mamá es una leona. El vengador no actúa por instinto. No. Reflexiona. Vivi calculador. Bien, encuentra el momento adecuado. Cuando le dan la espalda, paz, paz, paz. Acabó. Jorge Casillas. Deben de salir más vengadores. Pero por todos lados. Eso cambiaría la situación por la que está pasando México. ¿Actuaría como remedio? O tal vez, como dice el refrán, sale peor el remedio que el mal. Sí, claro. Cambiaría para empeorar. No mejoraría. Nos convertiríamos en un pueblo sin ley. Una ciudad violenta en la que no hubiera límites. No, no, no. No podemos permitir eso. Bueno, pero yo estoy hablando no de eso que tú pintas, sino del efecto que causaría en los asaltantes. Se volverían más crueles. Se volverían más crueles. Se volverían más brutales en cada caso. Con tal de neutralizar al posible. Quisiera que viniera ahí. En vez de atemorizarse. Tomarían más precauciones. No, te asesina. En el momento en que hagas un movimiento que no les guste, te van a matar. Margarita Cruz Soto, de 69 años, en Tecámac. El 18 de marzo de este año, a un familiar le robaron su auto. Cuando fue a denunciar, había una fila para denunciar lo mismo. En mayo, a mi vecino, que venía de trabajar y ya casi llegaba aquí a su casa, lo asaltaron. Y aunque entregó todo, porque otros vecinos escucharon el asalto, lo mataron. Hace un mes, al cuñado de mi hija, lo asaltaron en el camión y lo golpearon delante de su hija de cuatro años. Todo aquí en Ecatepec. ¿Y así quieren que sintamos pena por los delincuentes asesinados? Yo no. Pero yo le quiero que cambie, no que sienta pena por los delincuentes, que sienta odio por las autoridades. Y por los delincuentes. Y por los delincuentes. Es la situación que en Los Pinos no se oye, no se ve, no se siente. No es solo mal humor, como señaló en un momento de lucidez el presidente de la República. Si no es ya temor al delito que se ha convertido en diario. Pero es el presidente y es el gobernador y es el presidente municipal. O sea, lo terrible es que nadie, ninguna autoridad está respondiendo a la altura de las circunstancias. Y nosotros no debemos de cambiarle el nombre, los dos delitos que acaba de cometer, cometer no, comentar, comentar Marcos Hipólito. Hay que llamarlos por su nombre, ejecuciones. Esas son ejecuciones. Eso no es un asalto, eso no fue un incidente. Son ejecuciones. Lo cual te habla de que hay crimen organizado en la Ciudad de México. Aunque a Mancera se le hagan sus oídos y se ponga tembloroso cada vez que uno dice que hay crimen organizado. Pues hay, ese son el tipo de crímenes de la delincuencia organizada. Ajustes de cuentas, no cumpliste con ciertos plazos, no estás cumpliendo con tus cuotas, etc. Aquí son ejecuciones, aquí y en China. Sí, y no quiere decir que los ejecutados sean delincuentes, son víctimas de la extorsión, sobre todo. José Morales, Trenado de Naucalpan, 59 años. La mentalidad de muchas madres de familia es la de ser solapadoras de las acciones de sus hijos. Y ellos continúan así, incluso de adultos. En Tepito hay una vecindad que tiene en la fachada la imagen de una virgen de Guadalupe. Y según la gente, la puso ahí para que cuando los delincuentes entren ahí huyendo, la virgen ciegue a los policías para que no vean a los rateros, donde ellos se esconden. Es de lo más absurdo que he oído. Y como una de las pocas excepciones, el año pasado una mamá entregó a su hijo por cometer un asesinato. Ana tiene 65 años y nos llama de la Benito Juárez. Tengo un sobrino que vive en Puebla. Me hablaron diciendo que era él, que venía a verme y que poco antes de llegar, chocó. Me pidió dinero, 22,450 pesos, que se los depositara en el banco. Fui y los deposité. Fue un robo. El banco dice que no pueden hacer nada. Era un guardadito que yo tenía. Le llamé a mi hijo para contarle. Él buscó al tal sobrino y estaba en su casa. Ahora mi miedo es que tienen mi celular. Mi hijo ya no quiere ni que salga de la casa por miedo a un secuestro. El Ministerio Público no quiso tomarme declaración. Este engaño se ha repetido hasta la saciedad. No entiendo cómo todavía haya gente que caiga en el garlito. Gracias. 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 Gracias.